Profesor, buenas noches. Carlos Marín de Ciudad Deportiva. Felicitaciones, profe. Gracias. Profe, pareciera que todo le sale bien. El planteamiento, los cambios en la alineación, que sorprende con Esteban García, lo de Rubio por LOM. Y luego en el segundo tiempo, vemos un LOM renovado, un Mejía que entra como un recambio. Profe, ¿cómo lo ha encontrado la vuelta a esto, a conocer el futbolista? Y felicitaciones una vez más. Y repito, pareciera que todo le sale perfecto al profe y lo ponen a hacer a la perfección. No, gracias, pero la verdad es que son los jugadores los que entran con mucha determinación y se hacen sentir con los cambios. Creo que los cinco cambios que entraron hoy y desde el partido pasado, hemos hecho los cinco cambios siempre porque confiamos en nuestra gente que está en la banca y entra con una gran determinación y eso hace que se vean bien, que funcionen bien y que el equipo pueda reflotar, porque también los rivales cuentan, hemos tenido rivales muy fuertes y también hacen cambios, pero la verdad, sí, muy contentos con los jugadores que han entrado de cambio esos tres partidos. Profe, Gustavo Guimarães, Territorio MLS, Brasil. Felicitaciones por la calificación en la próxima honda. ¿Cómo te pareció la actuación de Luis Juan Calderón en este partido diante de Guadalupe? ¿De quién, perdón? De Luis, del árbitro. Ah, tenemos por norma no hablar del árbitro. Habrá que ver el video, que hubo muchas jugadas ahí divididas, pero uno con tanto nervio, con tanto, con el pulso tan acelerado, es difícil ser juez y parte, ¿no? Realmente, como estaba, no me parecían penales, pero luego ve los videos uno y se da cuenta que el árbitro tenía razón. Entonces, hay que dejarlos trabajar, los árbitros se equivocan en todas partes del mundo y a veces a favor y a veces en contra. Entonces, hay que dejar que hagan su trabajo. ¿Alguien otra pregunta en este momento? Buenas noches, Profesor Rubén, quien es para los radios. Quisiera que me dé una valoración de que Guatemala hoy se sintió local, cerca de 25,000 personas. ¿Cuánto influyó sentirse local en esta remontada? Fue vital. Sin esos 25,000 aproximadamente de guatemaltecos, no hubiéramos ganado, porque ese impulso fue total en los momentos más difíciles. Insisto, fue un espíritu de remontada total y fue gracias a ellos a que impulsaban. Incluso el último penal, yo creo que presionaron al jugador, aliendan a Nicolás Hagen. Sí, creo que ha sido vital y fue en Houston y fue en Miami igual. Yo creo que sí, sin ese impulso de nuestra gente, no creo que hubiéramos ganado. Buenas noches, les saludo a Diego Renza, de Sportbar TV, Renza Radio y los dueños del balón. Desde Cali, Colombia, estamos haciendo este corrimiento. Siempre en el fútbol de Guatemala hemos visto que son muy pocas las veces que, y porque estuvo suspendido, estuvo de la FIFA sancionado. Pero hoy en día hay un buen grupo de jugadores. Con estos jugadores va a llegar usted a las eliminatorias para el próximo Mundial 2026. Sí, la base es esta. Siempre hay algunos cambios y jugadores que van saliendo y van pidiendo cancha, van pidiendo terreno. Pero la base es esa, sí. Hoy estamos a un año todavía, pueden pasar muchas cosas, pero creo que por hoy tenemos una muy buena base de jugadores para poder pelear en cualquier torneo. I will now move on to those who have joined us virtually. Ramón Cortés, you can go ahead and ask your question at this time. Buenas tardes, es Profe Ramón Cortés de Arizona Deportivo. Buenas tardes. Felicitarlo por el pase a Cuartos y preguntarle, sabemos que tiene un gran grupo, está muy bien dirigido. Para mí es una selección de Guatemala, una de las mejores, una gran base, lo que va a decir. Pero, futbolísticamente hablando, en táctica, ¿qué hay que mejorar para enfrentar a Jamaica en Cuartos y qué hay que mejorar para llegar a las eliminatorias del 2026? Sí, Jamaica es un equipo muy duro, ha crecido mucho, tiene muchos jugadores en Europa. Entonces tenemos que hacer un mejor partido del que hicimos en esta primera fase si queremos ganarles. Y el control de la pelota, hoy por momentos no lo obtuvimos en media cancha, lo perdíamos. El balón es muy fácil, tenemos que encontrar el mejor de balón para llegar más acompañados. Sí, sabemos, estamos muy conscientes de lo difícil que es Jamaica, pero obviamente Jamaica es el año favorito, pero en el fútbol se dan muchas, muchas sorpresas y vamos a intentar dar uno. Diego Reyes, you can go ahead and ask your question.